... ...de lo que se trata hoy es de presentar la candidatura de Izquierda Unida a la Alcaldía de Linares... ...y bueno, en primer lugar agradecer la presencia del coordinador andaluz, Antonio Maillo, a este acto... ...y decir que, bueno, primero que estamos muy satisfechos de su asistencia... ...y en segundo lugar, pues decir que lo que vamos a hacer hoy, fundamentalmente, es presentar los ejes principales del programa de Izquierda Unida... ...de cara a la candidatura para las elecciones municipales de 2015, como ya hemos presentado en los últimos tiempos... ...de decir que estamos seguros de que el resultado de Izquierda Unida en estas elecciones va a ser un gran resultado en Linares... ...porque presentamos, después de, vamos a hacer un balance en este acto de lo que ha sido el trabajo de Izquierda Unida en los últimos años... ...en los últimos años, se puede hablar de los últimos años, desde los últimos 30 años... ...pero fundamentalmente no partimos de un trabajo de cero, sino que los últimos ocho años desde que yo soy portavoz... ...que hemos tenido un grupo municipal que ha trabajado en circunstancias muy duras... ...pero sin embargo ha hecho un gran trabajo y vamos a presentar ese balance y vamos a defender ese balance... ...y vamos también a presentar los ejes fundamentales para el trabajo de las próximas corporaciones. ...de decir que es posible derrotar al bipartidismo también en Linares en estas elecciones municipales... ...porque fundamentalmente, y a pesar de que siempre se ha hablado de que Izquierda Unida en la última incorporación era bisagra... ...o que tiene la lleve del ayuntamiento, sin embargo hemos podido comprobar cómo al final el bipartidismo... ...ha funcionado también en Linares desde el punto de vista de que tanto de la política de servicios públicos... ...de la bipartidismo de los servicios públicos, como en otros asuntos, el Partido Popular y el Partido Socialista... ...se han puesto de acuerdo en cosas fundamentales y podemos decir que Izquierda Unida ha mantenido su coherencia... ...con respecto a estos temas, igual que a otros, y que vamos a seguir defendiendo nuestra política... ...y nuestro programa desde el punto de vista de lo que es la defensa de la reindustrialización de Linares... ...desde el punto de vista de lo que es la recuperación de los servicios públicos en Linares... ...desde el punto de vista de las políticas de igualdad, tanto de género como de igualdad social... ...y desde el punto de vista de la democracia participativa y defendiendo los presupuestos participativos para Linares. Estos son los ejes principales en los que vamos a basar nuestro programa y que vamos a defender en el acto de esta tarde. Yo vengo porque soy coordinador, pero tengo que decir que también vengo porque estoy muy contento políticamente... ...de que Sebastián encabece la candidatura y Izquierda Unida ofrezca un proyecto claro, nítido, de recuperación del poder local. En Linares tienen que saber que hay un proyecto sólido que plantea cambiar la ciudad y sobre todo en tres pivotes... ...que son fundamentales para esta ciudad, una ciudad estratégicamente muy importante en Andalucía. El primero de ellos es el de rescate de los servicios privatizados, incluso de los rescates de servicios mínimos, de mixtos, perdón. Hoy ha habido una publicación del informe de la Cámara de Cuentas sobre la colaboración público-privada en las grandes inversiones de Andalucía. Y el resultado es muy concluyente. Se rompen los mitos de que desde lo privado haya más eficiencia. Hay desviación, inflación de los presupuestos, de unos presupuestos que se han multiplicado, más del doble. Y, por tanto, desde lo público existe eficiencia. Se ha demostrado donde se rescatan los servicios públicos, sobre todo el vinculado al agua. En segundo lugar, ayuntamientos transparentes. Ayuntamientos donde la ciudadanía conozca cada uno de los pasos de los expedientes económicos, los expedientes administrativos y, algo muy importante, los criterios profundamente justos, transparentes y a las puertas de todo el mundo, que son los métodos de la contratación, los mismos. Y, en tercer lugar, un ayuntamiento, y ya Sebastián lo apuntaba, a mí me parece muy importante, y más en Linares, que lidere el modelo productivo y el desarrollo económico de la ciudad, que reivindique la puesta en marcha y en valor del corredor industrial y que afronte ese liderazgo tanto como poder local como en colaboración con otras administraciones, tanto la andaluza como el Gobierno central. Linares es muy importante para Izquierda Unida y no solo para Izquierda Unida, para la sociedad andaluza. Es una ciudad estratégicamente fundamental, que está en el nudo de conexión entre Madrid y Levante, por un lado, y el resto de Andalucía, por el otro. Y el liderazgo de Izquierda Unida lo plantean con un contrato que ofrecemos a la ciudad, que es un contrato por la reactivación de la economía, la generación de empleo y el convertir el ayuntamiento en una administración que lidere ese proceso en colaboración con los agentes sociales y económicos. Y a Izquierda Unida planteó, y yo además tuve el honor de presentarlo junto con Luis y con Sebastián, aquí en Linares, el proyecto de reivindicación de la reindustrialización y del desarrollo del modelo económico. Y queremos vincular a un debate profundamente económico de futuro, porque esta ciudad tiene futuro, porque Izquierda Unida cree en esta ciudad y, por tanto, desde esa perspectiva, desde la que en un acto de responsabilidad lanzamos ya nuestro ofrecimiento con la candidatura, la cabeza de lista de la candidatura y seguimos en el diálogo de convergencia con aquellos que quieran cambiar y crear la desesperanza de este ayuntamiento del Gobierno actual, convertirlo en la esperanza de un cambio real, que con toda humildad, pero también con toda contundencia, decimos que los garantiza y solamente lo puede garantizar una formación como Izquierda Unida. Gracias. 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 Gracias.